Quiero morir a no estar contigo No puedo vivir feliz sin ti Lo puedo pedir que tú te vayas Porque si no te vas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, venido, venido en tu vida? Me olvidar, no me dejes jamás Yo no Los minutos que he vivido en el pasado Yo no entiendo que el momento más hermoso de mi vida Lo he pasado junto a ti Sin podértelo decir Personalmente Es que tu fantasía me va a matar Me va a matar Venido 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 Jamás Me olvidar Venido No me das Me olvidar No me dejes jamás No me dejes jamás No me dejes jamás Veneno tú me das Me olvidar no me dejes Jamás me dejes Me olvidar Veneno tú me das Me olvidar no me dejes Me olvidar no me dejes Me olvidar no me dejes Jamás Me olvidar no me dejes Me olvidar no me dejes Me olvidar no me dejes